y qué tal chavales bienvenidos un día más hoy os traigo una nueva review de un juego prima del fiest y bueno vamos a ver un poco cómo es está jugando un poco la primera pantalla para ver cómo era y tal y vamos a poner la misma pantalla así para repetirla que más o menos sé lo que tengo que hacer así que va a ser rapidita y bueno vamos a darle al juego offline ser un hombre podemos elegir entre hombre y mujer y vamos a utilizar esto desde el campamento vale este juego es un juego tipo de acción lo veremos creo que ya subí uno parecido que era zombie shooter y este más o menos es la misma forma de jugar el mismo tipo por decirlo así pero en vez de zombies son son monstruos así que vamos a ver un poco como es esto bueno como ya ha jugado un poco la primera partida ya tengo las cosas mejor un poco más mejoradas tengo más munición más armas he gastado las granadas tengo algo de oro por aquí de dinero que creo que empezaba con 300 de oro y bueno he comprado algunas cosillas pero bueno así podemos ver también un poco como va la munición por ejemplo la he aumentado dos veces clip también no sé qué será bueno el año bastante también tres y la frecuencia y por aquí creo que la escopeta también por un poquito alguna cosa y la escopeta la tenemos ya de principio también o al menos eso me pareció que a lo mejor me la dieron y ni me di cuenta y bueno vamos a ver un poco cómo es este juego haciendo ya ya lo que he hecho básicamente vamos a coger el hospital y vamos a poner el nivel normal ahí está y bueno está bastante bien la verdad se puede jugar en multijugador eso es algo bueno porque aquí estaría guay jugar con más gente la verdad es un juego que te lo pide porque te vienen bichos por todos lados más más que nada pero bueno solo se también se puede ir así que no hay problema y una de las cosas que me ha hecho gracia es que cuando andamos para atrás andas más lento no no se mueve a la misma velocidad que anda para adelante y eso pues parece una tontería pero es algo que tiene mucho a su favor o sea complica la cosa porque estar disparando a los bichos moverte a la misma velocidad para atrás que para adelante pues como que tiene mucha ventaja no vamos vamos a ver qué es esto noticias vamos a ver un poco la historia bueno vamos a pasar a la historia mejor dicho y vamos a ir directamente a esto al lío ya he dicho se parece mucho a un shooter pero con otro tipo de bichos esto no sé si son mutantes o al líneas que nada no estáis muy bien pero bueno bueno eso es el que explota ahí está y vamos a ver me va a salir todo el rato la barra de windows es una mierda porque como estoy grabando con cantasia tengo que grabar en pantalla en ventana a ver si me puedo cargar a este ahí está bueno esto es curioso porque tiene un gif a half light porque eso es una palanca no sé si la podéis ver bien pero luego lo podemos ver en la tienda y encima es que te lo dice gordon dice pone eso como diciendo esto no es de aquí esto de otro juego pero bueno podemos elegir más cosas luego esto es lo que decía que andando para atrás se hace más complicado que andar para adelante porque no es capaz si tienes que estar disparando no escapas se hace un poco más difícil la verdad pero bueno vamos a cambiar la arma vale aunque me quedas sin balas la verdad es que no es muy bueno yo con estos juegos me distraigo bastante y esto también es un poco de estrategia lo que tienes que hacer y cosa que yo paso bastante de ello yo voy a saco siempre vamos a comprar armas hay armas munición de escopeta no me deja comprar más vamos a comprar también de esta podría mejorar algo creo voy a mejorar 1500 no me llega el daño por mil está jodido eh munición voy a mejorar la munición aquí venga saco saco o sea da igual 600 ya no me llega bien vale vamos a ver lo que quería ver aquí esto me hace gracia porque está hasta un coche deslegido y mira aquí está la palanca gordo bueno pero vamos a llevarla no creo que llueve nada el puñal este lacha machete me gusta la verdad pero creo que va a ser bastante lento también que todos van a la misma velocidad así que paso de gastarme mil de oro para ello vale pues vamos a ir por aquí tenemos que ir al hospital en principio esta misión es ir al hospital y abastecerte de cosas vamos a recargar también la escopeta la cámara se mueve como podéis comprobar ahora para que sea más fácil todo a hora de apuntar y tal joder no voy a la derecha que viene vale vale escapa escapa joder va venga espalda cambio de arma que está al menos joder tiene que recargar también hostia se no ha cambiado claro va venga la mierda y es el último que he quedado bueno vamos a recargar entretenar todo y vamos a seguir no quiero gastar muchas balas de escopeta que son escasas se gastan bastante rápido hostia no por donde venía este eh fuera sé que había un botón para correr y ahora mismo no sé cuál es creo que es el shift creo que es el shift no debería ser el shift a ver vamos a ver las opciones un segundo ataque usar correr ah vale joder barra espaciadora vale la manía debe tener siempre el shift para correr pues es lo que pasa no te puedes acostumbrar a los juegos porque ninguno es diferente ninguno es igual luego joder no voy a gastar balas para esta mierda venga fuera bicho eh se me va vale vale tanto correr se me va de lado ahora tanto correr como la barra espaciadora digo tanto correr como hacer esto atacar con la palanca gasta energía que es la barra azul de arriba y es una mierda porque sin tocarlas me muevo de para el lado vale vamos a ver que pone aquí en 4 c4 eh por fin por fin se ha quedado quieto que me está saliendo todo el rato la barra de windows es una mierda vale tenemos que ocultar c4 vayamos a ello otra cosa es que interactuaba bastante con todas las mierdas estas del entorno y yo me choco con todas es una puta mierda tiene gráficos al menos al juego no es tan cutre como por ejemplo el de zumbyshooter pero bueno el de zumbyshooter también tiene el suyo osea que no voy a decir que juego es mejor que el otro pero bueno F para usar venga bien ya esta a mierda aquí esta el c4 tiene un poco retraso a la hora de disparar osea que no dispara justo cuando quiere que las las balas se mueven un poco por donde hayas disparado osea si paro aquí y muevo la bala va directamente a la primera es un poco raro al principio nada pero eso al principio una vez que llevas 2-3 minutos manejando uuuh mira joder y este donde sale mira si es que vienen a porquilla vale ya explota aquello estoy un poco desconcentrado porque joder no se que me pasa hoy que estoy un poco a mi bola vamos por aquí lo malo es que solo mato de un momento ese es el problema osea yo no es que estoy desconcentrado es que también encuentro bus así que venga va matalo joder a la mierda ahi esta si tengo vida aqui al lado me puedo recuperar no veas ya se han comido todas las balas otra g4 vale pues voy a ir con esta directamente eeeh vale joder en serio no me vas a dejar pasar ahora a ver a ver fuera a mierda venga va uno menos voy a ir recargando poco a poco porque no quiero estar sin balas cuando me vengan todas las malaguntas estas de bichos por ahí no hay nada por ahí tampoco eeeh pero ataca a vale joder esta cansado pues nada dios ah fuera 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 y aqui tengo espacio bien no hay mas no hay mas no? vale joder que me aparece la barra esta de windows es un rostro me voy a tener que acostumbrar a jugar asi eh ultimamente he grabado con cantasia que me da bastante mejor encima me da la posibilidad de hacer los 2.0 pues mira por un problema que me de que me de la barra esta de windows pues me tendrán que joder pero bueno vale c4 aqui ah mierda tengo que estar apuntando y ahora a pirarse no ves como corre el tio eh eso si se cansa enseguida pero bueno vamos a ver por aqui si no me he olvidado nada vale pues no corre poco pero joder corre poco bueno quiero decir que corre poco rato pero se mueve bastante rapido eso es bueno a menos voy a ver que puedo pillar la municion de escopeta venga si como vale 10 centimos solo 10 dolares y municion de esta que he mejorado creo que he mejorado el clip no frecuencia que tal no he mejorado la municion vale pues nada ha derrochado dinero que para eso esta a ver a ver a ver joder a través de la puerta le doy parece que si mierda pensaba que estaba muerto joder me ha corralan tio te ando para yo me ha corralan pues nada tendré que salir por este lado a ver había un bicho por aquí no se si me lo he cargado vale si estoy escuchando algún ruido al menos algunos ahí están de que están con unos zumbidos que meten no se sale por aquí ah si mira pues a ver a ver esto ya creo que es el final del hospital para salir a la otra parte hostia se sabe que me había tirado una silla de esas a ver es la primera pantalla tampoco va a ser muy complicada es lo que tiene pero bueno joder se apuntan bastante por ahí no se si en el nivel dificultad más o sea en nivel difícil y en extremo por decirlo así son mas fuertes los bichos te salen mas tienes menos potencia de disparo y munición y cosas de estas porque te dan menos tener no se supongo que son mas fuertes los bichos pero bueno asi se pasa bien eh fuera la verdad la verdad me gusta mas este a mi que zumbishooter no se porque supongo que tambien por por el tema no? de de que yo es que estoy poco harto de los zombies y este pues mira bichos raros tampoco es gran cosa pero hombre echar el muicio se echa eso seguro a ver a ver a ver joder como viene macho para fuera fuera va que mas que mas estoy disparando con esto bueno si me mantengo a raya a distancia bien va ya se me acaba la la barra de energia ah joder a ver esto lo que decia es que si vas andando para atras si andas a la misma velocidad de la que te muevas para adelante es una mina es super facil y asi que se complica la cosa mas porque tienes que estar jugando ahi con el tema ostia eso se puede petar no lo sabia vale no peta pues eso tienes que estar jugando con la barra de energia que la verdad es una putada porque claro si no tienes energia para ir a correr por ahi pues nada otro mapa de estos es una nota que no me voy a poner a leerla y vamos a seguir por delante creo que ya tengo todo aqui hecho vale vale bien por aqui creo que se puede apagar la luz no se como la verdad a ver si con este vale pero voy a dejarla encendida no se si la alarma mancha a los bichos si los atrae pero bueno oye no se puede salir tío por aqui por ahi no es joder aqui oh otro cajero pues mierda 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 como salgo de aqui mierda me viene un ataca ahi va pues venga vamos a salir del hospital vea bienvenida me dan bueno tampoco me queda mucha vida y si me quitan a veces dropean un saco de vida no pasa nada vale y le de gusto que no quede el problema de este de la palanca es eso que solo mata uno osea si tienes a dos o tres solo mata uno es una mierda pero bueno vale por aqui ya tengo todo cogido me lo deja pasar vale maldita barra de windows joder me va a joder me va a joder el empillito el empillito rato y aparte que no estoy vocalizando nada por aqui viene ostia ese es mas grande ya bueno pues el mas grande primero no? bueno van matandose entre ellos vienen no solo a por la bala vienen de cara pues a ver me da mas tío joder que asco de bichos tío parecen mosquitos cuando pelan bueno aqui no se puede pasar bien a ver por aqui tampoco verdad? mira y venian uno por detras hay veces pequeños que se estan jodiendo todo rato y hasta que no te das cuenta te quitan media vida a ver y porque te quedas atacado en los sitios vamos a seguir por esta zona esta pantalla no es muy larga la verdad joder se tiene que poner a recargar ahora a mi esta pantalla no es muy larga pero para que se vea un poco el juego como no es estaba pensando en hacer una serie entera y pasamelo pero creo que no creo que va a ser muy pesado otro rato porque otro rato es básicamente igual este es para ponerte en sus ratos y disfrutarlo y ya esta porque en una serie sería otro rato igual tampoco es que tenga mas historias supongo lo tipico y las pantallas es eso solo cambio un poco la disposición y ya esta bueno no me gusta hacer gameplays de este tipo de juegos por eso prefiero hacer una review que se vea como es que se vea como se juega lo que respeto que tiene la cualidad el panorama del juego etc y bueno mas adelante ya tengo pensado en otras cosas mas mueres o que pues nada te mato yo con mis pruebas manos encuentro la tarjeta vale vayamos por aqui que es el unico sitio que me queda voy a girar la camara porque es que si no no se ve con la con la mierda de edificio en medio tendré que tener mas cadencia de disparo pero supongo que se tiene que subir que es el mierda pues nada joder también tengo que recargar la la de esto la escopeta ah bicho de mierda deja de moverte joder vale la mierda vale recargar eso es lo primero recargar ah aqui esta la tarjeta bien pues eso que supongo que tengo que subir la cadencia de disparo a la arma para poder disparar mas arra mas rafagas esto no lo coge que ya esta lleno vale otra hoja bueno ahi esta y si no recuerdo mal era por aqui me he girado la camara si aqui es bien bien ya podemos pasar se me ha quedado un poco colgado ahi el juego no se porque un pequeño lag es raro porque funciona bien no necesita mucho este juego para funcionar pero bueno pero bueno que asco lo tengo a estos tío mira encima es que me gasto el cargador que no muere y luego con una bala del siguiente si esa se queda en una por aqui por aqui no tengo nada que hacer no voy a ir para abajo ostia vaya bicharraco a mierda joder no en serio menos mal que tengo balas de sobra creo que macho ah pero sal de ahi joder creo que la farra no la he atascao ay la mierda en serio te quedas ataca con todo que asco eso eso pura un grano con la falda o algo creo que macho es lo que tienen ¿no? los monstruos que siempre se van a hacer los dos pero bueno vamos a ver creo que se tienen que subir algunas estadísticas no se se que tienen que subir de nivel ahora mirare porque la verdad tengo dudas ahora porque si le quiero subir por ejemplo la vida o le quiero subir el tema este supongo que será en el campamento a ver ah vale conté también la hace pues nada sé que sube de nivel pero no se si se le pueden subir las estadísticas o se suben automáticamente ese es el problema pues no joder por un bicho me tengo que gastar un cargado entero vale bueno esto ya mejor la verdad me estoy cansando de matar a los pringados esos ahí está esto pone un poco más de dificultad al menos bueno si pero que vengan de espaldas no me mola mucho y menos si no puedo ver ¿dónde están? joder joder ahí estás ahí es que encima se mueven rápido los cabrones osea que es paradable bueno no se se mueven rápido pero el tío corre más que ellos cuando mete el fin vale bien vamos a comprar balas y cosas de estas porque me estoy quedando un poco seco de aquí también no puedo subir munición si pues lo voy a subir a este 2000 no frecuencia esto es lo que quería pues nada supongo que la parte de disparo eh si perfecto bueno pues aquí tenemos una cosa que he estado viendo antes y sin más preámbulos lo voy a hacer que tengo que mover esa caja y la única forma de hacerlo es con esto a ver F para entrar bien ah y estos con la tecla mierda joder a ver si voy a volcar la carretera ahora yo y ahora subo la caja y me la llevo vale ya está esto básicamente lo he visto porque ya he hecho la pantalla esta y es la única que he hecho la verdad para ver como funciona el juego para poner los niveles de audio y tal pero bueno vale aquí vienen todos no joder vaya chepa que lleva dios que ah vale supongo que había un barril ahí en medio y el decapitado si me pongo por aquí no pasa pero esto si en serio tengo que ponerle a recargar otro rato esto es lo que quería yo frecuencia de disparo ahí está vale pues nada recarga también la escopeta y a ver que tenemos más por aquí vale no es un poco de agua uff mierda otro joder mucho mejor la verdad dispara muchísimo mejor sobre todo para matar a estos que te vienen así bueno ahí está ya está fácil esto también tengo que decir que esta pantalla la he hecho con las mejoras que he ido poniendo así que tiene más ventaja que cuando empieza el principio y tampoco en dos pantallas que te haga me mejor harás un arma alto así que tampoco hay tanto problema a ver hostia este es diferente también pues si me ha dado menos clic que ellos área asegurada bien pues supongo que ya está aquí ahí la pantalla la podemos finalizar así es aquí mismo este es el final y bueno final de la misión la he hecho ha sido un poco por encima para que la veáis 23 minutos no está mal porque me da esa vida también un poco supongo que si no la sabes con media hora ya es suficiente y bueno vamos a dejarlo por aquí el gameplay para que tengas una idea de cómo es el juego y tal y a mí me ha gustado también por el hecho que me gusta también gráficamente está bastante bastante cuidado y la música también está bastante cuidado es una cosa que me ha gustado y bueno pues un poco para ver cómo es el juego por encima a ver las mejoras si podemos comprar alguna más 2000 el daño 1000 bueno más o menos en 2 o 3 pantallas puedes mejorar una arma completa si no compras otras para otra porque aquí mejora la munición un montón el clip y el daño un poco pues nada chavales voy a dejar aquí el vídeo espero que os haya gustado el juego y ya sabéis este también se puede jugar multiplayer si queréis jugarlo con colegas así que nada chavales nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego